Ay, mis chicas, pues ya me vine yo aquí a descansar, ya estoy súper, súper cansada. Terminé ya de editarles un videíto para mañana y ya dejé toda la parte de abajo limpia, quedó súper limpio. Cambié todo lo del refrigerador que se descompuso, el de mi suegro, ya lo cambié al mío. Este, y pues sí, porque yo tenía pendiente que se fuera a echar a perder la leche, mi esposo compró bastante leche. Y pues era mi pendiente que se fuera a echar a perder, pero no, ya la pasé al refrigerador mío. Mañana, yo creo que mañana temprano voy a sacar el refrigerador de mi suegro de la cocina, porque de por sí la cocina está muy pequeñita y pues con el refri ahí estorba para que mi suegro pueda sentarse bien ahí en el comedor. Entonces, yo creo que mañana temprano lo vamos a sacar entre Omarcito y yo de la cocina y pues le voy a hacer un espacio ahí por la sala. Bueno, no por la sala, sino en el comedor, porque está demasiado grande. Ese no sube por las escaleras como para subirlo a mi cocina de acá arriba. No pasa, chicas, está súper ancho. Entonces, la verdad que no pasa y pues se va a quedar abajo en lo que vemos la opción después de mandarlo a revisar y ver qué tiene, porque ya no prende. Y pues lo único que sí funciona es el congelador. Ese sí enfría bien, pero la parte de abajo donde se guarda la comida normal, ¿no? Así que pues yo creo ya después estaremos checándolo. Ya me puse cómoda para ya acostarme. Tengo bastante sueño desde la mañana que me levanté. Desde las 7 y media que me levanté, no he descansado nada, nada. Todo el día he estado abajo, este, limpiando, haciendo comida, grabándoles el videíto de la decoración de la sala y la verdad que sí ha sido bastante el día de hoy, pero no quiero dejar de pasar. Pero les quiero mostrar las cositas que me llegaron del BetterWeb. Aquí las tengo porque ya mañana yo creo que voy a entregar unas cosas. Chicas, miren chicas, pues aquí tengo ya la bolsa y todo esto me llegó, chicas. Yo encargué una zapatera para mí y pues esto me llegó. Son unos espejos circulares como decoración para cualquier área. Este, puede ser aquí la recámara o pues para donde los quieras poner. Ya luego los estaré poniendo para que vean cómo quedan. Y pues también me encargaron una zapatera y yo encargué una, así que pues esta es la mía. Esta es para 35 pares, así que pues estoy súper emocionada de ya armarla para acomodar todos los zapatos de mi esposo y los míos. Y pues esta otra zapatera me la encargaron, así que esta mañana la voy a entregar primero Dios. Y pues esta mesita yo la encargué para mi mamá. Es igual a la que yo tengo. Y pues esa mesita yo se la quiero regalar a mi mamá porque hace mucho me preguntó por una mesita que si no sabía dónde podía conseguir una mesita pues para llevarla a la cama y así. Entonces esta me encantó y por acá tengo yo la mía, miren, acá tengo yo la mía. Es que me sirve muchísimo para el momento de editar. Y pues sí, la verdad a mí me encantó. Se puede guardar fácilmente en cualquier lugar. Y pues también encargué un cepillo para la taza del baño. Este. Este cepillo vienen tres, bueno, son dos cepillitos. Este, ya estaré usándolo pues para mostrarles. Es para el baño, así que pues ya estaré probándoles. Y pues también encargué, bueno, me mandaron este, encargué este, que es un papel adherible. Son hojitas, así que pues ya a ver después dónde lo pego. También encargué esta cinta que es para, aquí dice cinta para juntas y yo lo quiero para ponérselo alrededor del baño. También ya les estaré mostrando cómo se pone y si me funcionó o no. También encargué este, que es un gancho para la regadera para poner el rastrillo. Este se lo compré a mi esposo. Y compré estos que son para poner los cepillos de dientes. Compré tres. Uno para Omar, uno para César y uno para Carla. El otro ya lo tiene Carlita allá abajo, así que pues este, es para poner los cepillos de dientes. Y pues ya les estaré mostrando cuando lo ponga. Así que pues estas fueron mis compras, chicas. Pues yo creo que ya aquí me voy a despedir. Mañana, primero Dios, nos vemos. Voy a tratar de juntarles el videíto de mañana con este. Porque la verdad no sé de cuánto quedó. Casi no estuve grabándoles porque estuve grabando otro video que fue la de la decoración de la sala. Este, la verdad me llevó bastante tiempo, chicas. Porque como pinté la pared, rezané los hoyitos de los que había de los clavos, el mueblecito de la tele. Vieron cómo era y lo tapicé todo, todo que lo tapicé con este papel adherible. Este, y pues todo eso se lleva bastante tiempo. Y bueno, pues ahora sí me despido. Mañana nos vemos, primero Dios. Y pues que tengan un excelente día. Hola, buenos días, chicas y chicos. Pues espero que se encuentren muy bien. Y pues ya ahorita son las 8 de la mañana. Este, mi esposo ya se acaba de ir a trabajar. Y pues Carlita, miren, aquí anda. Acostada, ya terminó de desayunar. Me está pidiendo más. Así que ahorita le voy a traer sus clases, chicas. Empieza ahorita a las 9. César ya está en clases. Pero Carlita hasta las 9 empieza. Y pues ahorita le voy a traer. ¿Quieres más, hija? ¿Poquitos más? Es que preparé chilaquiles, chicas. Y huevito estrellado, que tenía ganas mi esposo. Y Carlita comió chilaquiles. Quedaron picositos y aún así se los comió. Estaba una valiente. Pero ya vete arreglando, corazón. Porque ya van a empezar tus clases ahorita a las 9. Para que estés lista. Y pues yo no he desayunado, chicas. Yo creo que me voy a hacer un cereal con leche. No tengo mucha hambre. Lo que sí es que amanecí súper cansada. Ay, no. Acá anda César en sus clases. Y pues le voy a servir poquitos chilaquiles a la Carlis. Y también voy a sacar ya esa refrigeradora ahorita. Voy a hacer espacio allá afuera. Para sacarlo de una vez. Y yo me preparé un café hace rato. Que me levanté. Pero ya debe estar bien frío. Miren. Me lo voy a calentar otra vez. Porque está fresco el día. Y ya se enfrío. Y pues déjenme. Y le mando a Carlita. Más chilaquiles que quiere. Y ahorita nos vemos para sacar también de una vez ese refrigerador. Y acomodarlo allá afuera. Y pues el día de hoy hay bastantes cosas por hacer. Igual. Ya saben que la limpieza nunca se acaba. Que todos los días salen cosas. Ya tengo para lavar. Tengo trastes sucios. No hemos podido mandar a arreglar la lavadora, chicas. Todavía no. No hemos podido juntar dinero para arreglar la lavadora. Y pues así ando. Este. Pues mientras jale. Mientras jale todo bien. Mientras jale todo bien. ¡Gracias! Bien chicas, pues ya saqué el refrigerador Y pues ya quedó aquí Acomodado Y pues ahora me toca lavar Esos trastes y esas cazuelas Y Miren, así quedó el refrigerador Así quedó mi refrigerador Está más pequeñito Que el de mi suegro Y aquí quedó un buen espacio Y pues allá afuera quedó Mientras, ahí se va a quedar El de mi suegro Y pues sí chicas El día de hoy voy a preparar Chiles rellenos De queso Que le encantan A todos, a todos les gustan Los chiles Si es una lata voy a estar preparándolos Y pues miren Ayer me quedó sopa de arroz Así que voy a dar eso Chiles Rellenos con sopita de arroz Y pues es lo que vamos a comer El día de hoy chicas Hola, buenos días chicas y chicos Pues espero que estén muy bien Y pues nosotros ya Ya estamos Empezando otro día Miren, ando haciéndole chilaquiles A mi esposo Para que desayune Ya me lo se va Y pues los niños Ya van a empezar ahorita Sus clases Este, ahí anda la Carly Hola mi corazón Buenos días Ven chicas Acaba de levantar Como anda de Greñudilla Y César acá también anda Hola hijo, buenos días Hola, buenos días Ya me prendí Ah, pues es que necesito ponerla La verdad Se me olvida Hijo Que tengo que Prendértela Se agarró Listo Y pues Aquí estamos empezando Ya otro día chicas Ahorita ya voy a hacer el cafecito Ya tengo el agua caliente Y pues aquí ya tengo el quesito La salsita Para Para terminar los chilaquiles Déjenme los hago Porque se me doran de más Y pues que tengan un hermoso día Que les vaya muy muy bien Todo lo que hagan Y pues Echarle muchas ganas Hola, Bonnie Buenos días, Bonnie Buenos días, Bonnie Precioso Ahí está Ahí baja la mesa Ok Música 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 Chicas, pues ya, miren, ya me salí de bañar, este, ahorita yo creo que ya son las 10 y me acaba de mandar mensajito a mi esposo que ya viene el técnico a checarme la lavadora, estoy súper contenta, chicas, porque la verdad que es muy indispensable la lavadora y bueno, pues nosotros que somos bastantes, ensucia mucha ropa, tanto sábanas, cobijas, toallas, de todo, así que, este, estoy súper contenta de que ya venga el técnico, me mandó mensajito a mi esposo que llega entre 11, de las 11 a las 2 de la tarde en ese lapso tiene que llegar y pues lo voy a estar esperando, este, tengo bastante ropa para lavar, esta semana no he lavado nada, pero pues me voy a esperar a que el técnico, pues no sé si la va a arreglar hoy parece ser que viene a checarla, a ver qué es lo que tiene y si puede hacerle algo ahorita yo creo que se lo va a hacer, si no, pues ya me va a decir cuándo viene con las refacciones o lo que tenga, así que, pues esperemos, chicas, changuitos y que me la pueda arreglar el día de hoy porque tengo bastante ropa que lavar y ya es miércoles y no quiero, este, llegar el fin de semana y tener el montón de ropa para lavar y pues ahorita me voy a bajar, chicas, allá con Carlita siguen clases, me voy a ir a hacer la comida y a ver si ya ahora sí en la tarde abro la zapatera que tengo ahí para armarla y organizar aquí el closet y este, mi cuñada no ha venido por su zapatera, así que pues no sé cuándo se la vaya a entregar y tampoco le he entregado a mi mamá sus cosas, este, pero pues yo creo que al rato les voy a mandar mensaje y el día de hoy miércoles es día de meter pedido así que aquí tengo el catálogo, ahorita voy a ver, no le he mandado, pues ahorita nadie me ha pedido nada, chicas, pero yo quiero encargar unas cositas para aquí, para la casa y pues mostrárselas a ver qué tal funcionan, este, tengo curiosidad, ya se las estaré mostrando y bueno, chicas, pues yo creo que ya me voy a hacer la comida y esperar el técnico para que venga a arreglar esa lavadora y después me pondré a la limpieza de toda la casa, chicas, ya saben que es en lo que uno más se atrasa chicas, ay, me veo borrosa o qué, qué creen, ya vino el técnico, ya checó la lavadora, ya me dio un presupuesto, ya se fue las buenas noticias son que me dice que si aceptamos lo que nos cobra, mañana mismo viene y la arregla y ya queda bien bueno, entre comillas, chicas, porque me dijo que una pieza, esa sale bastante cara y que no me conviene ahorita meterla, que es la de la perilla para el llenado de agua, me dice que esa ya, este, ya está haciendo como un corto o sea, como que ya no está funcionando y este, y comenta que, bueno, esa perilla cuando uno le pone la carga del nivel de agua para la ropa que uno va a lavar, es la que está fallando pues ya ven que está el quemador y se pone el protector para... bueno, y ahora sí continúa y me comenta que esa ya no funciona, que tengo que dejarla o a, ¿cómo se llama? a carga máxima para poder estar lavando porque no puedo bajar la carga mínima, ya no funciona en carga mínima, creo que en carga media, creo que me comentó que funciona en media y en máxima, pero que me recomiende no estarla moviendo que la deje en máxima y que haga puras cargas grandes de lavar, porque esa pieza sale muy muy cara y que no me recomienda comprarla, entonces me dice que eso quedaría pendiente, o sea, que eso no le haría ahí nada y de todo lo demás, tiene varias cosas, la lavadora me dice que hay que cambiarle la... cambio de electroválvulas, algo así, no le entiendo bien a la letra del señor aquí me dejó la... pues... ay... aquí me dejó la... ¿cómo se llama? pues la cotización y me dice que también hay que cambiar... cambio de... cambios de seguros de agitación que lo que las aspas hacen es que ya están giran solas para todos lados, dice que solamente debe de girar para un lado y estas giran para acá y para el otro lado, quiere decir que ya los seguros ya se tronaron las cositas esas que agarran el agitador y ya no funcionan esas hay que reemplazarlas y otra cosa que también hay que cambiarle este... bueno, el mantenimiento normal porque si me dice que ya la lavadora me ensucia la ropa porque ya la tina por dentro está sucia y... como yo no tengo manera de lavarla por dentro chicas, esta lavadora es algo rara porque no tiene como un filtro o algo que yo pueda estarle quitando la pelusa y eso entonces hay que desarmarla toda quitarle la tina tiene como dos tinas entonces una de esas es donde hay que quitarla lavarla, lavarla, limpiarla, quitarle todo lo que tiene arraigado ahí adentro y eso lo va a hacer a él que es el servicio de limpieza de la lavadora que también le hace falta así que son esas tres cosas las que ahorita tiene que hacer el cambio de... por donde sale el agua se tronaron por donde están las mangueritas para el llenado así que esas también tiene que quitarlas y reemplazarlas por otro nuevo para que salga el agua bien porque esas se tronaron y lo de la agitación esas también las... las cosas esas que sostienen para que Giri regrese también se tronaron y pues el mantenimiento de la lavadora la limpieza de la lavadora son esas tres cosas por $2,800 pesos bueno pues para lo que tiene no se me hace tan caro porque pues ya compraron una lavadora chicas están muy caras las lavadoras la verdad que sí están bastante caras y mi lavadora es de 16 kilos así que pues no digo que sea una tina muy grande pero pues ya hay lavadoras que hemos visto pues en 7 en 10 o así y pues yo creo que más bien vamos a tener que pagar la reparación y como les comento pues ya nada más el señor dijo que mañana mismo si le confirmamos que sí mañana mismo viene a arreglarla y por venir a checar y decirnos esto nos cobró $150 pesos por la revisión pues no se me hizo caro este así que bueno pues eso es lo que tiene mi lavadora chicas ya sabemos el motivo y pues son gastos y gastos y ahora como les comento se descompuso el refrigerador de mi suegro no enfría se apagó completamente ya tenemos aquí el de nosotros y el de mi suegro lo echamos allá afuera este y yo creo que ese se va a quedar así en lo que pues por mientras en lo que tenemos este pero si no falla una cosa falla otra chicas y la verdad que sí pues son gastos fuertes que uno no tiene contemplado pero pues que son necesarios y tenemos que hacerlos y bueno también estamos con lo de las inscripciones de los niños César ya entra a la secundaria y Carlita pues ya pasaría a tercero de primaria y Omar ya va a salir de la prepa y pues este la universidad que quiere chicas es bastante cara creo que sale cuatro mil quinientos mensuales de donde quiere entrar él y pues son gastos chicas son muchos gastos fuertes pero pues hay que hacerse y bueno chicas pues ya era todo ahorita ya va a ser la una y voy a ponerme a hacer rapidísimo la comida me voy a poner a limpiar no he empezado a limpiar chicas pues he estado haciendo una cosa y otra pero bueno si he recogido pero no he trafiado el suelo este y me faltan cositas les acabo de publicar un video y bueno chicas pues vamos a continuar ay chicas no se si me vean pero se acaba de ir la luz en toda la colonia y yo aquí ando editándoles video para mañana subírselos primero Dios y se fue la luz en toda la colonia híjole está completamente oscuro no sé si no creo que me alcancen a ver pero miren déjenme les muestro allá afuera la calle pues se ve la luz de los carros nada más pero no hay luz en la calle déjenme salgo no hay nada de luz más más que los carros y antes que antes no ha quitado carlita de que se vaya a asustar chicas porque pues está la casa súper oscura y si no no hay nada de luz niños ¿dónde están? Carla ay chicas voy bajando la escalera pero ni veo no me vaya a ir rodando ay no veo chicas ¿qué pasó mi amor? ¿estás asustada? sí ahí voy ¿ya llegó papá? no ¿quién sale a la calle? no ay se fue la luz ¿vamos a lavar los trastes? en todo el mundo si sabes todo está apagado hasta el roxo sí pues toda la colonia vamos a lavar los trastes te acompaño vamos a lavar los trastes yo estaba viendo las trastes son prioridades mi hijo César va a lavar los trastes a oscura ay corazón ¿ya acabaste? no me faltaba los estabas lavando cuando se fue la luz sí César me dijo que íbamos a ver una película cuando acabara me faltaba una cuchara bueno pero a lo mejor no tarda y ahorita regresa yo digo que alguien chocó y el postre de luz cayó cuando salió una falla de aquí no hijo pero fue así como como que como que de repente o sea no porque fue parejito o sea como que se fue no se escuchó ruidos ni que tronara el transformador ni nada o sea nada más se fue todo se apagó así como un apagón mamá pero poli me asustó bien feo porque se fue la luz y me fui a mi cuarto por mi celular para alumbrar y en esto se escucha boni corriendo ay pobrecito se ha de ver asustado mucho y Tommy ahorita que hora es como las 9 las 9 ay hijo también ponme a remojar las cazuelas no porfa ay yo también voy a apagar mi computador porque ya no tenía pila y sin luz pues se va a apagar lo bueno que alcanzas es a lavar todos los trastes hijo ay gracias a Dios ya llegó si ponlas a remojar para mañana hay que guardar los frijolitos y todo lo que esté afuera bueno ya llegó chicas la luz gracias a Dios voy a seguirle allá arriba con mis cosas no dejen a Carlita sola por si se vuelve a ir que no se vaya a asustar pues ya regresó miren ya regresó la luz y pues yo aquí ya andaba editando video chicas y que se fue de repente pero bueno ya bueno que ya llegó voy a seguirle del rato nos vemos hola mis chicas pues yo creo que ya aquí me voy a despedir este ya terminé el videito de editarlo y ahorita ya me voy a ir a lavar la cara los dientes y me voy a poner mi pijama para ir a dormirme ya es tarde chicas bueno no es tan tarde son las 10 y media este mi esposo todavía no llega de trabajar dijo que iba a llegar un poco más tarde porque pues tiene mucho trabajo chicas y Carlita también ya está cansada y ya también quiere dormir y yo creo que el día de hoy chicas casi no les pude grabar este mucho espero a ver si les puedo juntar el videito de hoy con el de mañana y bueno pues ya aquí nos vamos a despedir hasta mañana chicas que descansen